Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky afirma que Ucrania vencerá en el conflicto con Rusia. El presidente de Ucrania envió un mensaje en la víspera del aniversario de la invasión rusa. Hemos superado muchas pruebas y triunfaremos. Además, varias potencias mundiales le ratificaron su respaldo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania vencerá, proclamó este jueves Zelensky, la víspera del primer aniversario de la invasión rusa y poco antes de que la Asamblea General de la ONU votara para aprobar una resolución que exige una retirada de las tropas rusas de la exrepública soviética. No nos hemos quebrado. Hemos superado muchas pruebas y triunfaremos. Pediremos cuentas a todos los que trajeron este mal y este conflicto a nuestra tierra. Todo el terror, todas las cosas que se cometieron, subrayó el mandatario en un mensaje publicado en las redes sociales. La resistencia ucraniana contó con un fuerte respaldo militar y financiero de las potencias occidentales que este jueves surgieron al FMI a poner en marcha un nuevo paquete de ayuda antes de fines de marzo. El G7 consideró que las sanciones impuestas a Moscú han socavado significativamente las capacidades de Rusia en su conflicto ilegal. La Casa Blanca ya adelantó que Estados Unidos implementará sanciones de amplio alcance contra sectores clave que generan ingresos para el presidente Putin. El mandatario ruso prometió por su lado aumentar la producción industrial militar y anunció la próxima entrada en servicio de misiles balísticos intercontinentales Zarmat. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vemos que cada vez más conforme se afianza lo que son falta de logros de Rusia, si no derrotas durante el pasado año en el interior de Ucrania, cada vez van aumentando de forma paralela las amenazas nucleares de Rusia. Ayer fue Dmitry Medvedev, el ex presidente y número dos ahora del Consejo de Seguridad, quien aseguró que una derrota rusa en el interior de Ucrania, eso significaría el desmembramiento de Rusia, poco más o menos que este país desaparecería del mapa. Hay que recordar que Medvedev fue en el año 2010 quien firmó con Estados Unidos los acuerdos de START que justo esta semana han sido suspendidos por Vladimir Putin, que era el único acuerdo que de alguna forma permitía tener cierta seguridad de que el tema nuclear estaba bajo control. Ahora vemos que aumentan estas amenazas de utilizar las armas nucleares y ahora Vladimir Putin también se refiere a la que califica de triada nuclear. O sea, que van a reforzar de manera muy significativa lo que es la capacidad atómica bélica de Rusia. Por un lado el monstruoso misil balístico intercontinental de hasta 11.000 kilómetros de alcance llamado Sarmat, en occidente se le llama Satán 2, con una capacidad de llevar una ojiva de hasta 100 toneladas de bombas nucleares, de proyectiles nucleares. Vemos también que está el misil Chircon, que este es lanzado desde naves de guerra. También está el Quinsal, que es desde aviones de guerra. En cualquier caso, todo esto es calificado ahora por Putin como la prioridad de su país desarrollar toda esta capacidad bélica nuclear a gran escala. Alejandra. José, ¿qué se sabe sobre las advertencias rusas a Ucrania sobre qué está pasando con una operación militar contra Transnistria en Moldova? Si tenemos Transnistria es una pequeñita franja de terreno que está entre Moldova y Ucrania. Entonces, en Rusia están advirtiendo de que Ucrania está preparando cualquier tipo de ofensiva a gran escala contra Transnistria, algo que haría que también Moldova tuviera que incorporarse a este conflicto. Entonces vemos que existen temores en Ucrania, no solamente que rechazan totalmente esa posibilidad de que estén preparando algún tipo de operación militar contra Transnistria, sino que también están alerta frente a la posibilidad de que mañana, con motivo del primer aniversario de la Operación Militar Especial, llamada así en Rusia, la guerra, la invasión, que esté preparando Moscú algún tipo de ofensivas militares a gran escala en las zonas principales, en Bajmut, en Búledar, en otras regiones, en Gersón. Y es por eso, por ejemplo, que en determinadas zonas se está permitiendo a los ucranianos que mañana, si tienen temores de que haya una ofensiva militar a gran escala por parte de Rusia, el no ir a los trabajos, en cualquier caso, se teme de que mañana pueda ser un día elegido por Rusia para realizar ofensivas militares a gran escala. Profesor Sassi, gracias por acompañarnos. Las reacciones más preocupantes al discurso de Putin tienen que ver con el New Start, porque la OTAN dijo que nadie estaba atacando a Rusia y le pidió que reconsiderara su posición. Estados Unidos también condenó la noticia, porque cree que Putin tomó esta decisión que ya había sido advertida por Washington y usted la considera como una suerte de amenaza occidente. Sí, bueno, es una situación, vamos a ver, dijo Putin que suspende el tratado, pero que no se retira del tratado. Los límites del tratado Nuevo Start es que tanto Estados Unidos como Rusia tengan un tope, un techo de 1.550 ojivas nucleares por parte. Para que tengan una idea, el tratado Start original o tratado Start 1 de los años 90 ponía un límite máximo de 6.000 ojivas, porque realmente en los años 80 Rusia llegó a tener 10.000 ojivas nucleares, Estados Unidos como 11.000 ojivas nucleares. Entonces el tratado Start anterior, el primero, reducía a un máximo de 6.000. El nuevo tratado Start, que se aprueba, se firma en 2010, este en cuestión que dice Putin que lo va a suspender, limita a 1.550. Entonces, según cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos del septiembre del año pasado, Rusia habría tenido desplegadas 1.549 ojivas nucleares, o sea, 1.550 es el límite del tratado, desplegadas. 1.549 en septiembre del año pasado habría tenido Rusia, Estados Unidos 1.420 ojivas desplegadas, o sea, que podría aumentar el número de las desplegadas de Estados Unidos a 1.550. Entonces, otra cosa son los vehículos, misiles, por ejemplo, balísticos, cruceros, para lanzar esas ojivas desplegadas. El límite máximo de lanzadores o medios de ataque estratégicos sería 700 por parte, según el nuevo tratado Start. Entonces los rusos creo que tenían el año pasado 659 medios desplegados, no, no, como 400 y pico medios desplegados, 500 y pico, 540. Estados Unidos tenía 659. Estados Unidos cerca del límite de 700. O sea que si Rusia se mantiene en esos límites, pues dentro del tratado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.